Ahí le veis, este es Mark Wall, que es un tío espectacular, grandísimo jugador y que está ahora mismo en Dnipro. Estuvo en el Castilla, estuvo en el Sevilla, estuvo, bueno, en el Zaragoza en un montón y ahora estás en Dnipro. Marky, ahora que te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues bueno, dentro de lo que cabe, más o menos bien. Está la cosa jodida, jodida, porque estoy viendo que ahí es noche cerrada, pero cuéntame, lo primero, ¿dónde estás? Pues mira, estamos a las afueras de Dnipro, que el presidente del club tiene un hotel que es suyo, que está alejado un poco de todo, que no hay nada militar cerca y aquí nos han enviado, que estamos casi toda la gente del club y es un poco seguro. Cuéntanos un poco, a ver, lo primero, lo más inmediato, que por cierto, ahora te cuento por, no sé si has podido leer mi WhatsApp, pero estamos en ello, lo que te conté y están ya intentando hablar con la embajada y demás para ver si os pueden echar un cable. Pero lo más inmediato, la última información que tenéis, ¿cuál es? A ver, si te digo la verdad, con cada persona que hablas te dice una cosa diferente, nadie sabe exactamente qué hacer y la información que tenemos, que nos da la embajada, que nos da todo el mundo que hablamos, es que ahora por la noche, de 10 a 6, no se circule por ningún lado, que estés donde estés, te quedes, porque entre que no hay luz y no sabes dónde está el ejército ruso exactamente, pues mejor quedarse y que si se puede, que ya estás en carretera, puedes tirar, pero estoy hablando con gente que sí que está en carretera y me dice que está parada y le faltan 300 kilómetros para llegar a Levis, que está cerca de la frontera, así que vamos a, nuestra idea es esperar a que salga el sol a las 6 de la mañana y coger los coches que hemos conseguido llenarlos con gasolina y un poco de comida y agua y salir hacia la frontera de Polonia, que es el sitio en teoría más viable de salida. Claro, porque ahora mismo, imaginaos que en el mejor de los casos, esperemos que sí, que vaya todo bien y que podáis coger el coche y llegar hasta la frontera, claro, ¿Polonia ahora mismo abre fronteras para que podáis pasar todos o hay algún tipo de límite? En principio está viable, es el único sitio viable, porque por Moldovia no se puede pasar, por Rumanía tampoco, porque allí hay ejército ruso, así que el único sitio viable para poder cruzar es frontera con Polonia. ¿A cuántos kilómetros estáis ahora mismo de Polonia? Pues, sinceramente, estamos a 800, con GPS te pone que tardamos unas 11 horas o así, pero entre el tráfico y todo, pues podemos llegar a tardar, no sé, 20, no sé qué decirte. Joder, tío, la verdad que, o sea, ¿estáis bien vosotros dentro de lo que es la grave del asunto? ¿Hay mucho nerviosismo con tus compañeros ahí en el hotel o cómo está la cosa? Bueno, a ver, hemos pasado más nervios por la mañana a primera hora, porque nos han despertado bombas, hemos ido a la ciudad deportiva que tenían refugio de búnker, hemos estado dentro del búnker porque han habido tres bombas bastante cerca de Dnipro, y una vez hemos conseguido juntarnos más o menos todos, sobre todo los extranjeros, hemos cogido coches y hemos venido aquí, que ya es más seguro, y durante la mañana, mediodía, han ido llegando toda la gente del club, y aquí estamos. Pero claro, los extranjeros sí que vamos a intentar salir, pero la gente de Ucrania se queda aquí porque no tiene dónde ir y tiene su familia, sus casas y todo. Es que eso te iba a decir, porque claro, los compañeros ucranianos que tienes en el equipo, ¿ellos se van a quedar sí o sí o también tienen pensado irse? No, por ahora ellos tienen pensado quedarse todos. De momento van a estar aquí, que en principio es medio seguro, porque dicen que están empezando a llegar las tropas rusas a Dnipro, que es la ciudad donde vivimos todos, así que en principio se van a quedar aquí. Hablabas ahora de lo que pasó a primera hora de la mañana, o sea, tú estabas durmiendo, digamos, la fotografía o un poco la cronología, es que tú ayer te vas a la cama con algún aviso o te vas en plan, pues eso... No, 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 nos vamos a la cama sin ningún aviso de nada, estuvimos cenando ayer los jugadores extranjeros fuera, con toda normalidad, todo, y a las cinco y cuarto y media de la mañana me ha despertado una bomba, me he levantado, he mirado por la ventana y ha explotado otra, he visto el fuego, nos hemos llamado entre todos los del equipo para coger los coches y salir rápido hacia el búnker. Todas las cosas de mi casa están en la casa, eso yo creo que lo doy por perdido, porque no pienso volver a buscar nada, no me la pienso jugar, y cuando hemos podido hemos venido hacia aquí, y hemos venido con una muda y nada más, porque hemos salido en un minuto de casa. A ti te ha pillado con... o sea, tú has ido a Dnipro, a Ucrania, a jugar solo, no sé si tienes pareja, novia, familia o algo, Marc. No, yo por suerte estaba solo aquí, no tengo a nadie de la familia, de amigos ni nada, sí que tenía planeado que viniera gente, pero con este tema, pues por suerte no ha acabado de venir nadie, y yo estaba yo solo, pero sí que hay compañeros que tienen a las mujeres, sé que tienen hijos, y eso es un problema muy grande. No, no, total, total. O sea, que entonces te despiertan las bombas, ves como explosiona una segunda bomba, y luego automáticamente os llamáis entre vosotros y bajáis al búnker, ¿no? Me dices. Sí, bueno, hemos cogido los coches y hemos ido lo más deprisa posible a la ciudad deportiva, que está 10-15 minutos de donde vivimos, hemos estado en el búnker donde ha habido otra bomba, y una vez allí nos han dicho que en principio se había calmado la cosa, hemos cogido los coches y hemos venido aquí al hotel este, que en principio es un sitio más seguro. Cuando uno escucha una bomba, ¿qué se le pasa por la cabeza? Si te digo la verdad, me han venido a la cabeza tantas cosas que no sé qué decirte. Me he asustado, no sabía qué hacer, con prisas de querer salir, de ir a un sitio seguro. Es una situación que no sabes qué hacer y que sinceramente no sé lo que he sentido porque es la cosa más increíble que me ha pasado y espero que no la tenga que vivir nadie más. No, no, eso esperamos porque, claro, es que al final te da la sensación de que, claro, yo no sé cómo suena una bomba porque he visto imágenes y demás, pero una cosa es ver imágenes por televisión y otra cosa es sentirlas. Eso es lo mismo, yo había visto y sabes cómo son las explosiones y tal, pero ver una y sentirla es completamente diferente y sinceramente no sabía qué hacer ni pensar ni nada. Joder, joder. ¿Qué te ha dicho tu familia? Supongo que estarás en contacto directo con ellos en todo momento, ¿no? Sí, sí, hablando en todo momento, informando de todo, pero, claro, nerviosos, intentando hacer algo para poder ayudar que no se puede hacer nada, no tienen medios para ayudarte porque es imposible, así que intentar tranquilizarlos lo máximo posible. Sí que es una situación que no gusta a nadie, pero dentro de lo que cabe estamos más o menos bien y tranquilos, esperamos una noche tranquila, así que estén tranquilos y ya está. ¿En ese aspecto, bueno, tanto el club, el presidente, autoridades locales, os dan un poco de tranquilidad como diciendo, oye, vais a pasar una buena noche, mañana poder coger el coche sin problemas para intentar llegar a Polonia o os dicen que va a ser complicado? Claro, el club lo que nos dice, quedaros aquí, que aquí es una zona segura y no os va a pasar nada. Ellos lo que nos dicen es que no nos pueden ayudar en el tema de llegar hasta Polonia porque ellos lo que van a hacer es quedarse aquí porque son de aquí. Y nosotros nos han dicho, si queréis salir, te podemos dar comida, agua y tal, pero a partir de que nosotros salgamos con el coche, ellos ya no pueden hacer más. Joder, qué percal, tío. La verdad que, hostia, es que desde aquí estamos nerviosos también. No quiero ni imaginar vosotros porque lo estáis viendo en primera línea y en primera persona y tiene que ser descorazonador. Sí, bueno, la verdad, si te digo la verdad, no llevo el cuentapasos, pero en la misma zona no he parado de andar en todo el día. Creo que he hecho más kilómetros que jugando un partido sin... Se te ha ido un poquitín el sonido. Espérate un momento, a ver... Ahora, ahora, ahora. Decías que te has hecho más kilómetros que en un partido, ¿no? ¿O qué? No te escucho, Rodrigo. ¿Qué? A ver, ¿ahora me escuchas? No muy bien, pero sí. Bueno, decías que habías hecho más kilómetros que en un partido, ¿no? El día de hoy por los nervios. Sí, sí, sí. No consigo estar tranquilo ni nada y no puedo parar de andar, de pensar... Vale, vale, pues, joder, pues, Marky, que estamos teniendo un pelín de problemas con el audio. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, que no sé si me escuchas o no, que ahora mismo justo no te escuchamos, pero... Luego te escribo en cuanto me conteste de lo que hablamos antes en WhatsApp, que están en ello, ¿vale? Y en cuanto sepa algo 100%, te escribo para que lo sepas y para que estés al tanto... Vale, perfecto. ...que están siempre aquí desde Madrid, ¿ok? Perfecto, tío, muchas gracias y un abrazo. Venga, un beso grande, Marky.